¡Muy buena gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre un meme de YouTube, y esta vez nos toca hablar sobre el like si te apareció en Recomendados 2020. Otras veces el meme aparece como, no sé por qué YouTube me recomienda esto, aunque también hay gente que ha escrito, no sé por qué YouTube me recomienda esto si el video tiene como 5 años. O sea, en mi opinión, yo lo veo como algo tonto. Los algoritmos de YouTube te recomiendan videos en la feed relacionados con los temas y los influencers que visitas regularmente. Por ejemplo, yo miro a cada rato videos de Auronplay y el Rubius, y por lo tanto en la sección de Recomendados me aparecen a cada rato videos relacionados con ellos. Como podrás notar, simplemente es la manera en como YouTube funciona, no es algo como para estar rompiendo los cocos en la plataforma. En serio, loco, ¿tiene algo de malo que YouTube te recomiende un video? ¿O tanto te asombra que YouTube te recomiende videos de gatos cuando vivís todo el día mirando videos de gatos? Con este video no pretendo desatar una polémica, solo quiero que paren la moto un poco. En serio, chicos, es muy molesto para mí entrar a un video del Rubius y tener que leer estas pendejadas en lugar de bonitos comentarios dirigidos al influencer. Y para finalizar este video solo quiero decir una cosa. Dejemos la pavada para otro día y por favor dejemos de andar perdiendo el tiempo valioso de nuestras vidas en estas boludeces. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. De verdad espero que les haya gustado el video. Yo en mi opinión pensé que me iba a caprear bastante, pero no, me lo tomé con bastante calma. Y bueno, ya saben, like, favorito, suscríbanse para más contenido, compártanlo en las redes sociales y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.